Oye mujer Mujer, adoración de mi vida No sabes cuanto me apena Tener que decirte, tener que olvidar Aquellas delicias de nuestro amor Amor prohibido Es muy triste y dolor, miedo Que el destino nos haya delanado Que estemos los dos casados Teniendo esta relación en metado La hora de la realidad ya vindo Es imposible que aceptemos el dolor Un gran dolor Seguro que duele Seguro que duele mucho En el corazón No ha sido mi intención Delirte Esta es la única solución Aunque me quieres Aunque te quiero Es necesario En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Quédate conmigo un ratito más Que yo sin ti ya no puedo estar En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse ¡Ay que no, 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 no hay que no! En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Por eso, miña, te lo digo, quédate conmigo por Dios Yo te lo digo, mami rica La vida y amores, que nunca pueden olvidarse Porque el amor que se quiso en la vida, imposible que pueda olvidarse La vida y amores, que nunca pueden olvidarse Amores y penas, penas y dolores, aunque me llenas no puedo olvidarte el dolor Yo te lo dije, escucha cariño Amores y penas, penas y dolores, aunque me llenas no puedo olvidarte Ay, tú y yo, yo y tú, juntitos en la camisa, caminándonos Amores, que no pueden olvidarse Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero quedarme contigo Por siempre, por siempre, mi amor Amores, que no pueden olvidarse Quiero llenarte con vida y con tu cuerpo quemarme